Bueno, lamentablemente no queda tanto tiempo para debatir un tema que nos ocupa, que ha sido tema de debate, valga la redundancia todos estos días. El presidente Danilo Medina acaba de observar este lunes el Código Penal Dominicano aprobado por el Congreso Nacional la semana pasada por haber penalizado de forma absoluta la interrupción del embarazo. Es un tema que, bueno, es candente. Aquí estamos conversando antes de empezar el programa sobre el mismo, pero vamos a pasar con Guadalupe para que ella presente todos sus argumentos. Bueno, con respecto a la observación que ha realizado en la tarde de hoy el presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, consideramos que es una observación con argumentos que ha sido precisa y que garantiza los derechos de las mujeres para que se pueda interrumpir el embarazo en las causales que han sido planteadas por la sociedad civil, por los grupos de mujeres, pero fundamentalmente también por los propios sectores médicos como es la sociedad de ginecología y obstetricia de nuestro país y la asociación de clínicas privadas. En el sentido de que cuando una mujer corre peligro su salud por un embarazo que tiene problemas o porque ha sido resultado de una violación o de un incesto o que el feto tiene una malformación que hace inviable la vida de ese ser humano potencial, que se pueda interrumpir el embarazo. En ese sentido, consideramos que la observación ha sido correcta, que el presidente ha asumido su rol como jefe del Estado, representante del mismo y que ahora es el Congreso de la República que debe honrar el compromiso de garantizar ese derecho a las mujeres, como lo establece además la Constitución de la República, de que hay que respetar la dignidad y la vida de las mujeres. Bueno, los caballeros estaban hablando mucho en la pausa. Adelante, Vertico. No, mira, el tema del aborto en la República Dominicana y nosotros desarrollar y conversar e interactuar en un tema tan importante y no dar para el desarrollo de la mujer dominicana en un espacio de tiempo tan corto. Eso sería uno como dejar la pista media caliente. Ahora, yo sí creo que la Constitución establece claramente lo que es el derecho a la vida, pero tanto el derecho a la vida de la mujer porque ambos son vidas. Aquí lo que hay que establecer claramente la parte procedimental y es lo que nosotros hemos dicho y hemos aprobado en el Congreso, inclusive cuando se aprobó la otra vez en el Código con las penalizaciones, que la Constitución y el mismo Código le da al Poder Ejecutivo la potestad de reglamentar el Código. Es decir, muy bien puede el señor Presidente de la República, en lugar de observar la ley, de establecer vía un mecanismo institucional, que es el reglamento, de establecer los parámetros y las causales de una cosa y de la otra. Porque para nadie es un secreto que si peligra la vida de la madre en un momento determinado, habría que practicar un aborto. Pero hay muchas otras causales que no son necesariamente las que se deben aplicar en un momento determinado para interrumpir un embarazo. Yo creo, de manera muy particular, que el Presidente de la República ha hecho la observación y nosotros como congresistas, en su momento vamos a hacer, a observar esas observaciones, valga la redundancia que ha hecho el señor Presidente de la República y tomaremos cartas en el asunto. Ahora reitero, y lo digo claro, y lo he dicho y lo he manifestado, desde la reforma constitucional. Ambos casos fueron tomados y fueron ponderados en la Constitución de la República. Y yo creo que la mujer, hay que respetarle su dignidad, pero también hay que respetar la dignidad de ese ser que cae en el vientre de una madre y que en un momento determinado no tuvo la causar o para él estar ahí. Mira, con esta observación, ¿es la tercera observación que le hace el Poder Ejecutivo al Código Penal? Que se necesita en su gran contenido, no solamente por el tema, sino por otras partes procedimentales que existen en el mismo. Sí. Y se están interrumpiendo. Pero es la tercera vez que el Poder Ejecutivo devuelve el Código observado. Pero también este Código fue devuelto por el Tribunal Constitucional, que fue la última devolución previa a esta que se realizó, porque muchos sectores atacaron, unos a favor del derecho a la vida, otros a favor del aborto, que atacaron el Código a nivel del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal, en una decisión sumamente hábil e inteligente, devolvió el Código y lo declaró inconstitucional en su conjunto, aduciendo vicios de procedimiento en su aprobación. Ellos no entraron al fondo. No entraron al fondo. Pero no había... Pero no había... Muy a pesar de que había acciones de inconstitucionalidad por vicios de procedimiento, acciones de inconstitucionalidad por el tema del aborto, acciones de inconstitucionalidad por una serie de situaciones. Incluso, un jurista ha dicho que ese Código, él le había contado 50 violaciones a la Constitución, y que ahora él le contó solamente 17, después que volvió al Congreso. Yo entiendo en lo personal que el Congreso tiene la oportunidad de quitarse de la mano el Código y de quitárselo también al Poder Ejecutivo. Yo entiendo que este Código, el tema del derecho a la vida, debe ser sacado del Código. Y entonces, mandar al Ejecutivo aprobado el Código, pero sin el tema del aborto. Yo entiendo que ese tema... Yo entiendo que ese tema... Ahí voy con mi propuesta. Ahí voy con mi propuesta. Y luego usted entra, Vertigo. Yo entiendo que este tema debe ser objeto de una consulta plebiscitaria. Que hay que consultar al pueblo, como lo hacen todos los países del mundo. En Estados Unidos, cuando hay un tema controversial, como este, se hace un plebiscito y la gente vota. ¿Cómo se vota el tema de la marihuana, por ejemplo? ¿Cómo se vota el tema del matrimonio, de pareja de un mismo sexo? ¿Cómo se vota el tema de... Eso no es indiscución. ...internicia de armas? Escúchame, Vertigo. Déjame hacer la exposición. No, pero tú no te puedes... Son pocos minutos lo que hay, el pibio. Voy a concluir. ¿Cómo se va a hacer el programa? Ya tenemos que concluir. Ya sí tenemos que concluir. No, yo no. Yo entiendo que el tema del aborto tiene que ser sacado del Código Penal y debe ser consultado el pueblo para que sea el pueblo que se exprese en relación con este tema. ¿Y por qué no? Y de esa manera el Congreso aprueba los demás temas del Código y el Poder Ejecutivo lo promulga. Pero el tema que genera controversia, que es el tema del aborto, que sea consultada el pueblo dominicano. No, pero no es que sea consultado. El pibio es que la parte procedimental puede hacerlo en un reglamento el Poder Ejecutivo. ¿Por qué el Poder Ejecutivo cabe simplemente observar el Código y lo manda el Congreso? El Congreso, allí nosotros nos volvamos, venga acá, pero no. Mi propuesta es que el tema sea llevar al pueblo y que se consulte al pueblo. La Constitución del 2010 crea los mecanismos de consulta popular. Como la consulta popular que nos dimos a hacer ahora el año pasado. afecta a la mayoría de la sociedad. Bueno, ya se acabó el tiempo y yo sabía que iba a pasar eso porque es un tema muy controversial. Guadalupe está tranquila porque está segura de lo que... Sí, porque eso de lavarse las manos no creo que sea la salida. No, yo... No, yo estoy como limitada pero quisiera hablar muchas cosas. El Poder Ejecutivo se lavó la mano. Pero cada quien tiene su opinión. No, el Poder Ejecutivo observó el Código Penal. No, el Poder Ejecutivo... A su uso de responsabilidad. Yo creo que vamos a tener que poner este tema en otro programa porque ya nuestro compañero Félix Victorino está listo. El señor tiene mecanismo de consulta popular que consulta al pueblo. No, alguien le vio de hacer el reglamento. Vamos a estrenar... Pasamos con Félix Victorino, señores. Ya está listo nuestro compañero para su resumen final. ¡Gracias!